Hola, soy la tía Consuelo y hoy día les vengo a hablar de un tema que me han pedido mucho que es cómo tratar el tema de la muerte con los niños. Hablar de la muerte siempre es un tema complicado que solemos evitar, ya sea porque es un tema que nos afecta mucho, nos hace sentir incómodos o simplemente no sabemos cómo tratarlo. Menos con los niños, es un tema complejo porque no sabemos cómo enfrentar sus propias reacciones, que en el fondo son nuestras reacciones. Aún así, el primer consejo es hablarlo de la manera más natural posible, desde nuestras vivencias, cómo lo hemos vivido nosotros y cómo nos gustaría que nos hubiesen contado a nosotros esta experiencia. Cuando vamos a conversar con los niños, es importante entablar la conversación con cosas que han pasado a nuestro alrededor. Estamos viviendo un periodo de cuarentena que es difícil, estamos en un confinamiento obligatorio prácticamente, entonces el tema de la muerte es algo que está a diario en nosotros, que lo escuchamos en las noticias, lo vemos en la televisión, en los diarios, y es algo que está cercano, entonces nos dicen cómo lo hablamos con nuestros niños, cómo lo trato y hoy día les vengo a dar dos consejos pequeñitos. Entonces, es súper importante que la primera vez que se va a tocar el tema, idealmente que los niños no hayan tenido una pérdida cercana todavía, entonces así uno va preparando el camino para lo que viene, y así es más fácil también poder conversar el tema. Pero nosotros como adultos, lo primero, lo primero, lo primero, es que debemos ser súper claros con nuestras palabras, tratar de no utilizar metáforas, porque a los niños las metáforas, las metáforas que es lo que hacen, que después provocan miedo y les causan confusión. Entonces, tenemos que nosotros ser claros, por ejemplo, si vamos a decir que una persona falleció, tenemos que decirle la verdad, tenemos que decir que es una persona que ya no va a estar más con nosotros, de manera física, pero sí va a seguir estando en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Eso es súper importante. De esa manera, nosotros vamos a poder darnos cuenta de las emociones de los niños, las emociones que van surgiendo frente a esta temática que nos produce ansiedad a nosotros también. Y estar súper, súper abiertos a las preguntas que van a hacer los niños, que van a tener relación a sus inquietudes, de acuerdo a lo que están viviendo, a lo que han escuchado, a lo que creen que es la temática. Que en el fondo es la muerte, es la pérdida de alguien querido. Un duelo siempre, siempre, siempre se va a vivir mejor en compañía. Entonces, bueno, a decirle a los niños, por ejemplo, si algún día faltáramos nosotros, faltara algún ser querido, explicarles cómo lo podemos vivir en compañía, en quién nos podemos acoger, en quién podemos confiar. Y los niños siempre, siempre tienen que tener claro que la primera persona de confianza son sus padres, su mamá y su mamá. Que al lado de ellos, ellos van a estar seguros, independiente de que la pérdida sea muy profunda, nosotros como padres les vamos a dar esa calma. Ahora, una buena forma de entablar esta conversación de manera más amena es invitando a los niños a ver una película que hable esta temática. Tengo dos películas muy bonitas que hablan de eso y que también nos dejan un mensaje como en el corazón para poder hablar de esta temática que tiene que ver con que nos van a seguir acompañando, aunque no sea físicamente, mientras nosotros le demos esta vida a la persona desde su alma y desde su memoria. Es El Rey León, que hay un episodio, una parte de la película donde el papá le habla a Simba de los antepasados, de los ancestros y que a medida que él cuente con sus antepasados, él siempre va a tener la compañía y la fortaleza para seguir adelante y con sus enseñanzas. Y la otra película es Coco. Es una película muy actual que la mayoría de los niños han visto y que nos habla de que mientras hay una luz de esperanza y ya hay un recuerdo permanente de nuestros seres queridos, esa persona jamás va a morir. Mientras la tengamos aquí en el corazón y la recordemos con una foto, que la recordemos con una carta, con un símbolo. Puede ser una prenda, algo que le pertenecía, algo que nos haya regalado. Así que espero que les sirva, espero que puedan conversar con sus niños esta temática que es difícil y que les vaya bien. Adiós.